Buenos días, estamos por acá por donde nuestro vocero policial. Vinimos a hacer la entrega del joven Robin Rincón Badía, que fue el joven que tuvo el problema con la joven y los mameyes. Tratamos de traerlo por acá para que a él le garanticen la vida y le den todos sus derechos que le corresponden, sabiendo que todos somos humanos y todos cometemos errores. Y nada, esperamos que él enfrente la justicia como debe de enfrentar. En el nombre de la dirección general de esta institución, de nuestro señor director, el mayor general Guzmán Peralta, nosotros damos las totales garantías de que cada uno de los derechos y principalmente su integridad física le serán garantizados. Este joven Robin Amauriz Rincón Javier, estaba siendo buscado por la Policía Nacional en atención a orden de arresto, motivado a la agresión que sufrió la joven Susana Santana. Los reportes nos indican que falleció a causas de quemaduras que le habrían sido causadas por un incendio que él provocó en la vivienda. Nosotros reiteramos que le serán respetados sus derechos. Nuestro personal le acompañará en estos momentos al área médica de esta institución para levantarle su debido certificado y posteriormente estará siendo remitido a la jurisdicción de Santo Domingo Este, donde ocurrió este lamentable hecho que ha sido producto de esta violencia, de este conflicto social. O sea que ya usted proceda a detener a este joven.